Forrestin se llama el castor, no se llama René ¿Cómo se va a llamar Forrestin? ¿Te creíais? ¿Por qué no se puede llamar René, un castor? ¿Por qué no tuviste infancia? Hay perros que se llaman Forrestin se llama Don Craft Augusto Augustin El perro Augustin El perro Cholito El perro Cholito O un saludo donde quiere que esté su alma Quiltro, maltratado Quiltro, maltratado, sí Maldito Quiltro, maltratado Estaba pedido Cholito, Dios no existe En ese caso Dios no existe En ese caso Dios no existe, andaba con la depresión O no se había tomado su pastilla El fucking bipolar No hablemos de Dios, que vaya que se ha portado mal Pésimo, pésimo No merece Dios Que hablemos de él Porque una cosa es que cuando llueva se dan aluviones en Maipo Porque las hidroeléctricas movieron la tierra Pero otra cosa es que tú permitas que se diluvie ¿Por qué no te mandáis una cagadita Dios? ¿Ah? Con el mundo Pero bueno No Ustedes son los que se mandaron la cagada Porque yo les di el libre albedrío Cállate Andalarte la teta de nuevo Y vaya que tienes tetas Dios De estar sentado Oye, déjese Acentonado, maldito estúpido Dejen al creador Dejen al creador No lo molesten Misteriosas Oye No molestes al creador Claro Un choque de un tren Entre pasajeros y personas inocentes Es tu forma de demostrarlo Insensible Que se mueran de hambre Los niños Que se bombardean iglesias con niños Que están ahí Bombas de hidrógeno Bombas de oxígeno Bombas de polvo ¿De polvo? Cinturones de dinamita Maldito Dios Ah, esa es tu forma misteriosa de trabajar Oye, están molestando acá al creador Dile algo Estamos molestando al creador Como en todos los programas El programa más Blasfemo En Radio María sabrán de nosotros No creo Sabrán Yo creo que nos tienen que haber petado A las 6 de la tarde Deben rogar por nosotros Escuchen ese programa Deben rogar Oramos hoy por Pongámonos serios Yo creo que El normal de la monja Podría Podría Orar por nosotros Pero De haber alguna monja Que le veamos tan mal Que nos debe odiar En el fondo Aunque sabe que no está permitido odiar Sí Ódiame monjita Ódiame Odio a ese maldito Descapacitado A ese drogadicto A ese mago Los odio Jesús Perdóname Pero es que los odio Yo A todos Los quiero mucho Pero a ellos Los quiero Las penas de infierno A esos tres Pero con amor Ojalá que exista El infierno Bueno Bueno Según Según estudios Que yo no hice Obvio Existe el infierno Y está aquí en la tierra Según estudios Existe el infierno ¿Qué provoca algo Este día Feña Salinas? La cárcel Hermano ¿Qué? La cárcel De Bangladesh Esta güey Es un infierno Sí Sin duda Imagínate Amigo Las cárceles De El Salvador Un poco Están un poco más cerca Las cárceles De Filipinas Inventé Bangladesh Pero me imagino Un hombre así Muy hijo Pero de Filipinas Pero es de un país Muy Pero hay mucha gente Ahí en Filipinas Así que Amigo Amigo Todos durmiendo apretados A potito Cucharita con el otro Ah si me contó Mi papá Comiendo Masticando Se mastican de a poco Esperan a que cicatricen Después se siguen masticando Para alimentarse Amigo Ese es el infierno Es más Me siento como Donald Trump En las noches Se chupetean La oreja Cada vez que me preguntan ¿Cómo estás Edo? ¿Sabes qué? Yo digo Mira considerando La situación mundial Y también considerando La situación de los presos El asignamiento carcelario El asignamiento carcelario Que hay en Bangladesh Y en El Salvador Mira yo me siento Bastante bien Contento de haberme despertado Hoy día Con desayuno a la cama El salvaglish Mira con respirar Ya estoy paga El salvaglish El salvaglish Peleas de presos Salvaglish Hoy se enfrentan Los presos del Salvador Y los presos de Bangladesh Que vienen todos juntos Y se pararon en cucharitas Son como un mil pies Son como Eso como Es como un mil pies humano De presos Maldito Bangladesh Es hábiles Bangladeshenses Dios mío Qué habilidad tienen Para hacer la formación Del cien pez Ahora van a hacer El thriller Y dan todos Una misma patada Ahora entra La escuela de ciclo danza De Bangladesh Con Rodrigo Díaz El bangladechiano Con todos Mira los presos Ahí en cucharitas Con un brazo Que hace de rueda Ya déjalo Y ahora van a saltar Una chascona Date una vuelta Ahora los hijos De los presos De Bangladesh Van a bailar La huaracha Del fai fai Ahora los Miren qué bien lo hacen Ahora las esposas De los presos De Bangladesh En la visita Dominical Muestran Cómo batieron En el récord Guinness De la chaleta Más grande De Asia Mientras hacen vino ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Haciendo vino? No sé Saludamos a las autoridades Saludamos a las autoridades presentes En el palco preferencial Sergio Vitar ¿Qué mierda es aquí? Mirá Se lo saben La ex ministra Blanco ¿Qué hace aquí? No tenemos idea Jorge Evia ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Y todos los presos No hacen un desprecio Todos los presos Al mismo tiempo Un desprecio Para Jorge Evia Y en este momento En el acto de apertura Interpretando We are the world Helwesugni Con Cristel Helwesugni Con Cristel Dios mío Cómo toma forma Este primer torneo De peleas de presos Entre El Salvador Y Bangladesh Bueno Informamos Un rato más Una noticia Una noticia en desarrollo Los presos de Bangladesh La hueá es ridícula Ya partimos Pongámonos serios